hola amigos estoy sacando el helado estoy sacando el helado porque vamos a comer un poco de helad ahorita pero bienvenido a nuestro a nuestro weekly vlog y tonio y ya apenas por tonio apenas terminó de comer y lea todavía está acabada de comer a lea recogimos a tonio de la escuela al día al día agarro uno de estos día no está caliente no se preocupa no agarró de el cabinet le dio huevo al dinosaur lea lea no what he ate no no look at me look you want a fight jessi you want a fight want a fight want a fight oi 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 careful sis will you come play with my dog for a little bit no oi te da be nice sweet dad Oh, oh. Oh, oh. Look at how I'm hurling the lips. Butterfoot. Sissy, no. Sit down. Uh-uh. You don't hit brother, Leah. Leah, she's gonna bite him, AJ. She's gonna bite him. She's gonna bite him. You know, he has the hand. You know, he has the hand. Siento que siempre me rasco la cabeza cuando estoy lavando. ¡Suscríbete! 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 ¡Es tan preocupante! Ella puso a los niños a dormir, ¿verdad? Ya en la luz se ha sobrecargada en mi ojo. ¿Puedes hablar de Samuel, por favor? No, gracias. Hola buenos días esta mañana mi pastora me trajo café y si ustedes lo saben a mí me encanta el café creo que es una cosa que necesito en las mañanas porque no más me siento más alerta un poco con energía pero si me encanta el café y que más no más nos sentamos aquí en la sala y hablamos un poco de cosas y le dije un poco de lo que está pasando en nuestra vida dijo que está barriendo para su abuelita porque estoy barriendo para o por mi abuelita y Lía está comiendo wow oh ¡Ah! ¡He found it! ¡He found it! ¡Brother, right here! ¡She's coming! ¡She's coming! ¡Hi! ¡Oh! ¡He found me! ¡Where's Bubba? ¡Where's Bubba? ¡They found you! ¡Oh! ¡They found you! ¡Your turn! ¡Let's go this way! ¡Let's go this way! ¡Hold on! ¡My Bubba's done! ¡No! 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 ¡He found a little worm! No, 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 no. Oh, I found a worm, but he caught it. pueden ver una más buena calidad si les gusta esta calidad más o como se ve todo déjenme saber en los comentarios abajo los niños están durmiendo lo que estoy haciendo ahorita y yo grabé un makeup tutorial para ustedes y debe estar en mi canal el lunes martes o miércoles de la próxima semana porque lo va a ser en inglés y en español para ustedes entonces es más tiempo que tengo que que llevar de editar el vídeo pero ojalá esté listo en tiempo para que ustedes lo vean entonces eso es lo que está haciendo ahorita estoy grabando estos estas cosas que necesitan estar en mi vídeo o sea nomás lo estoy haciendo como así cerca de cámara para que ustedes vean lo que es lo que uso en el tutorial y si es todo lo que estoy haciendo esta noche la gente no voy a dormir bien tarde nomás haciendo editando ese vídeo y si ustedes le gustan eso déjenme saber y 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 Ok, agarramos comida de... ¿Cómo dice chino? Comida... Chino. Sí, comida china. Agarramos comida china y los niños están comiendo un poquito. ¿Estás bien? Estaba caliente. Lo siento. Lo siento, fue caliente. Fue muy early. ¿Se quieren? ¿Se quieren? Nom, 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 nom. Bien. Tu nariz. Su nariz se mira mejor. Lo que pasó la semana anterior, él se enojo y cuando él se enoja, él tiene esta cosa que hace que se enoja y se jala el pelo o se pega y como no lo dejamos y estaba con mi mamá y cuando Ernesto se enojo porque el día le agarró un balloon, un globo y se empezó a arrastrar, se empezó a arrastrar en la carpeta y agarró una quemada de carpeta y se miraba bien mal la semana anterior si ustedes pudieron ver pero ya se mejoró mucho. Pero ya fuimos a arrastrar comida china y están cerrados, esperamos hasta que abrieran. Honey, use your fork. No, don't do that. Here. Don't do that. You're making a mess. Look. You're making a mess. ¡Suscríbete al canal! 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 i'm going to take some medicine ok baby it's going to make you feel better yay ready open drink it all good ok we have to go get bubba we have to go get bubba a shower ok we need to pull it for toenail ready set go what you didn't even lift them up hurry because i'm going to dry them i'm just driving okay okay good 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 okay good 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 no me dieron ganas de dar la cámara y fue duro pero yo nomas quise estar ahí por él decirle que lo amaba que cualquier cosa que yo iba a estar allá ahora aquí para él hice eso ayer, entonces por eso no agarré la cámara ayer mucho después de la cita de Toño pero despuesito que que lo llevé al doctor me dijeron que necesitaba 5 vacunas y despues agarré una fiebre en la noche, no dormí muy bien en la noche y agarré una fiebre pero esta mañana este despertó está bien no tenia fiebre entonces no me preocupé tanto pero despues Lía resulta que tiene lo mismo que tu Papi, mam, papo papo, papo, papo papos, yeah, si, si hoy cuando llegue a recogerlos sus ojitos ya están todos rojitos como irritados y están rojos y me preocupé mejor los vine a dejar los traje a mi casa y los bañé y no estoy usando el baño nomas me estoy sentando pero lo que estoy haciendo hoy o lo que voy a hacer hoy lo que hice hoy también fue edité mis videos o mi video para hice un make up tutorial un tutorial de make up para ustedes y debe de estar visto el lunes o el miércoles para ustedes entonces es lo que voy a hacer hoy en la noche nomas voy a editar y como lo necesito ser en español y en inglés me lleva un poco más tiempo hi guys you guys want to say hi ¿quieren decir hola, mijos? y hi, mijo dile hola I didn't say hi I didn't say hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás, Tony? ok amigos eso es todo por el video o el video semanal semanal video el video semanal creo que así lo dices eso es todo por el video semanal o el semanal video pero no estoy segura mi cámara se va a morir porque ya me está diciendo ahí pero muchas veces por ver nuestro video si les gustan estos videos déjenos saber en los comentarios de que videos quieren ver próximo la próxima vez y no se olviden de suscribir si no estás suscribido no se les olviden presionar la campanita despuesito del botón de suscribir porque eso los notifica cuando voy o cuando subo un video a YouTube para ustedes muchas gracias por ver adiós no se olviden de suscribirte no se olviden de suscribirte Gracias.